En las dos ocasiones, se ha ganado la medalla de oro en el bicicletón de Juegos Bolivarianos y aquí, damas y caballeros, tenemos el privilegio, el honor de verla competir en el ciclismo de pista de manera oficial, en un evento del calendario olímpico como los Juegos Bolivarianos. Colombia estará en la meta y en la contrameta Venezuela con Maristela Aguilera y Joni Martínez, duelo por la medalla de oro. Mariana Pajor. Recuerden que cuando inicie la vuelta regresiva, debemos hacer silencio para permitir que las ciclistas asuman la concentración necesaria al momento de partir. Mariana Pajor. Mariana Pajor. Mariana Pajor. Mariana Pajor. Mariana Pajor. Mariana Pajor debutando en la pista y ya con la maya plata asegurada va por la de oro. Otra oro es la Bolivariana, porque ya ganó los bicicletons ahorita en Benicida. Mariana Pajor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primera medalla de oro para Colombia! ¡Historico, señoras y señores! Para que lo apunten en el cuaderno de los datos deportivos. ¡Primera medalla de oro! ¡Que consigue Mariana Pajor en obra disciplina con la modalidad distinta al músico! ¡En el calendario colímpico! ¡Ahí está Mariana! ¡Gran trabajo de Marta Mayora también! ¡Por favor, el aplauso para ambas! ¡Pero que se escuchen por favor! ¡Cállate conociendo este acontecimiento histórico para nuestro hermoso deporte del ciclismo! ¡Una dupla que comienza a consolidarse de cara al calendario olímpico! ¡Que inicia justamente con estos Juegos Bolivarianos! ¡Tercera medalla de oro de Colombia! ¡En el primer día! ¡En el tiempo de Colombia! ¡Vuelta de treinta y tres sesenta! ¡Pero que viene Mariana! ¡Muy bien Mariana! ¡Muy bien Mariana! ¡Se lleva la medalla de oro! ¡Muy bien Mariana! ¡Muy bien Mariana! ¡Muy bien Mariana! ¡A contactarlo! ¡Muy bien Mariana! ¡Muy bien Mariana! ¡Muy bien vídeo! La medallista olímpica Mariana Pajón, acá ganase la medalla bolivariana, aquí en la ciudad de Cali, en los pueblos bolivarianos de Santa Marta, pero que en pista aquí en la ciudad de Cali. Este es el cielo de Silvina, un lugar para el mundo entero. El va a Guatemala por el tercer lugar y Ecuador. Siguen pueden las celebraciones con Mariana Pajón. ¡Vamos! 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 En acción, la tripleta de Guatemala, que partió desde la meta, y la tripleta de la universidad desde la contraverga, por parte de Ecuador. El equipo que ocupa el tercer puesto en el podio. ¡Vamos! 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 ...estando también junto a los adversarios de equipos de estos jugadores bolivarianos. En el cuarto puesto se queda el jugador. Muy bien, nos vamos ahora para la final con la playa de oro. Nuevamente tendremos en acción a Colombia... ...en la final de la velocidad de mayores hombres. Acá en los Juegos Bolivarianos, en la ciudad de Cali... ...en velarón Moacín y Tocatiño. Otra vez, otra vez... ...los ciclistas combatieron en la playa, los venezolanos. Dos partidas de un falso. Dos partidas de un falso. Y ahí ya quedan eliminados. Ya Colombia gana la medalla... ...por descalificación de los venezolanos. Falsa salida para Venezuela. Su segunda falsa salida. Eliminado el equipo venezolano. En el cuarto puesto se realizó. ¡Vamos a estrellada muestra! ¡Vamos a estrellada muestra la ciudad... ...que su cola como el deutsche Jesus... ...yقase lo que Talking Hebre... ...y palovacKnife, center repherí. ¡Vamos a estrellada muestra la ciudad! ¡Vamos a estrellada! ¡Gracias por ver el video!